qué tal amigos cómo están pues nos encontramos esta camioneta estamos en busca de una cheroqui y pues resultamos que nos encontramos esta chevrolet 4x4 estándar y pues como ustedes saben este se presta para un proyecto chingón de hecho tenemos pensado lo mejor es de destinarlo para un huarto todavía no sabemos este primero lo que vamos a hacer es empezar a reparar todo lo que viene siendo de la parte de abajo revisar el motor revisar todo que funcione perfectamente irlo preparando para un proyecto y ya posteriormente podemos empezar a desmantelar todo el vehículo el carro llegó calamos jala muy bien que tiene demasiada fuerza o sea que se puede ser un pinche proyectazo con este carro y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.